El amor es tanto que hace mal que tú No quiero ojo el sentimiento El amor te mata duro, sincero Un gran veneno, un grito veneno Cura suordinación puede Para neum a lo bueno, veneno Y yo siento por ti bien Tan muy, como rec G 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 A No es un pelo Más grande que grande Más cielo que el cielo El amor es tanto que el que más da miedo Más justo y justo que los sentimientos El amor te mata, te juro sincero Porque el amor es tanto que el que más da miedo Vamos a bailar Agarraditos como ángeles Volar, volar En un rincón de la ciudad Vamos a morir Como los héroes al árbol y vos Tirando al mar